de su padre se perdieron, el padre manda fuera de mapa, fuera de cualquier concepción de lo que ese día pasaría un poquito más adelante a un hijo llamado Saúl, búscame las asnas que se perdieron y Saúl va corriendo por los montes sin imaginar la unción que le estaba esperando más adelante para reinar en Israel y el hombre sale como un hijo obediente al padre a buscar las asnas perdidas y cuando sale, él no sabía que el día antes de que él llegara a un lugar preguntando si había algún profeta, algún vidente que le diría dónde estaban las asnas de su padre por dirección divina revelado, ahí está Samuel, ahí está, ya viene aquí al pueblo a ofrecer un sacrificio para que lo vea y cuando él se va acercando a Samuel, dice la Biblia que el día antes de que Saúl llegara buscando animales preguntándole a un profeta que le dijera por revelación divina, dónde estaban los animales de su padre el Espíritu Santo había revelado al profeta Samuel, mañana vendrá a ti un joven de la tribu de Benjamín cuando él venga a ti, levántate y úngelo porque él será rey sobre mi pueblo Israel voy a abrir aquí un par de veces para decir, tú no sabes cuál es el día de tu milagro pero él puede estar mucho más cerca de lo que tú imaginas la fidelidad en lo cotidiano es una alcancía que guarda sorpresas buenas de parte de Dios para nosotros usted sea fiel en lo cotidiano, no expecte cosas muy grandes sea fiel en lo pequeño, sea constante en su fidelidad porque la constancia en la obediencia te va a guardar un milagro de Dios en cualquier momento no digan amén si lo reciben en el nombre del Señor tanto los discípulos que el Señor llamó en el mar de Galilea estaban ocupados en lo cotidiano, no estaban haciendo cosas demasiado grandes haciendo cosas pequeñitas, pero el Señor lo llamó en lo cotidiano porque la fidelidad en lo diario, en lo pequeño y cotidiano es una alcancía que ahorra milagro de parte de Dios para nosotros tanto dicen amén por eso Saúl se hizo rey obedeciendo él estaba en una jornada obediente a su padre y obedeciendo a papá Samuel lo llama, ven, le da comida al día siguiente lo saca afuera y le echa una redoma de aceite encima a Saúl y Saúl es ungido por rey cuando no estaba en su GPS en su GPS estaba buscando animales y el Señor estaba buscando una unción para que el hombre, para que fuera príncipe sobre todo Israel comenzó bien comenzó como profeta profetizó era un hombre lleno de unción para ganar batallas escuche esto con cuidado solo habían avanzado dos años de su reinado de los cuarenta que reinó y cuando había cumplido dos años de rey comenzó a fallar en el aspecto de la obediencia a la palabra comenzó a desobedecer la palabra y quiero que apunte cinco errores graves que Saúl cometió como loco como desobediente en la palabra porque la desobediencia a la palabra va a ser un tropiezo en tu camino siempre lo decimos a los jóvenes no importa que el pastor no te vea si desobedeces estás guardando tropiezos para el mañana no importa que los padres no te vean si desobedeces estás asegurando que vas a tropezar que Dios nunca lo permita con los jóvenes de monte de Sion el joven limpia el camino cuando obedece y guarda la palabra de Dios ahora hay cinco cosas que Saúl hizo muy mal la primera que hizo mal en orden cronológico en que aparecen citados estos eventos en la Biblia primero de Samuel capítulo 13 ofreció un holocausto que no le era permitido a él como rey ofrecer sino a Samuel sacerdote de Israel y en una guerra contra los filisteos en un momento de crisis cuando huían los israelitas de los filisteos Saúl dijo tráiganme sacrificio porque el pueblo tiene miedo dicen que estaban todos temblando porque había una guarnición de los filisteos en cinco diferentes campamentos filisteos acabando con los judíos no había hierro que afilaba hierro acá y los judíos tenían que afilar su espada en la frontera filistea y había una guerra tan grande dice la palabra que había un susto y gracias a Dios que estaba por ahí este hijo Jonatán que tenía una valentía tremenda de Dios pero Saúl mandó a buscar sacrificio a Jehová que no era parte de la función de rey y Samuel quedó con él en venir pero Samuel llegó tarde y dijo Saúl no llegó Samuel el pueblo se deserta tráiganme para acá los animales que yo mismo se los voy a ofrecer a Jehová y cuando estaba acabando dice que de pronto llegó Samuel y le dijo ¿qué has hecho? dijo no es que el pueblo se me desertaba y yo mandé a traer sacrificio y se lo ofrecí a Dios y Samuel le dijo locamente has hecho en otras palabras has desobedecido el requerimiento divino como rey te has metido en un terreno ajeno y cuando alguien usurpa un ministerio que Dios no le entregó a esa persona está poniendo muros de tropiezos delante de su vida en el cielo no se van a recompensar ministerios o categorías se van a recompensar fidelidades sea fiel en eso que a usted le mandaron a hacer que es ahí que el Señor le va a bendecir haga el talento que le dieron practíquelo toque acordeón pastor toque guitarra pastor toque piano haga lo que Dios le debe hacer a usted que haciendo eso que sabe Dios te va a multiplicar el talento a uno le dieron cinco a otro dos y a otro uno y el que le dieron cinco negoció con esos cinco y ganó cinco más y el que le dieron dos negoció con esos dos y trajo en vez de dos cuatro el que le dieron uno fue y lo enterró y dijo el que me lo dio es hombre severo que recoge lo que no se embró dame guardarlo aquí para que nos vayan a entregárselo y cuando vino el rey que entregó los talentos a tres tipos de gente recibió con alegría al que dijo aquí tienes cinco tienes diez ahora los gané aquí tienes cuatro me diste dos aquí gané dos más pero cuando llegó el que había recibido uno y lo había enterrado dijo el señor yo sabía que tú eras hombre severo que esto y otro aquí tienes lo que me entregaste y el señor dijo quítenle el talento que había sepultado y déselo a la que tiene diez porque a todo el que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene no tiene porque no ha negociado con lo que le di no lo usó lo enterró quítenle eso y al siervo malo o sea el que no usó el talento que le dieron llévenlo a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes Saúl estaba usurpando un ministerio en desobediencia de la palabra y ahí comenzó el tropiezo de un rey que repito a los dos añitos de haber sido ungido poderosamente ya estaba tropezando el segundo chasgo de Saúl fue que en esa misma guerra contra los filisteos ahora primero de Samuel capítulo 14 su hijo Jonatán hizo una gran batalla por Dios y ustedes saben que Jonatán el hijo de Saúl llegó a ser luego el gran amigo de quien del segundo rey ungido por Dios que fue ungido en lugar de Saúl a quien Dios cortó ese día por comenzar a tropezar con la palabra de Dios Jonatán era valiente su padre estaba por allá haciendo cosas malas y dice que Jonatán solo miró los filisteos y dijo a su paje de armas vamos a ver con ellos vamos a ir con ellos y lo que vamos a hacer es que si nos invitan vamos a entender que Dios quiere que los destruyamos esos enemigos de Jehová y cuando se ofrecen allí en la frontera los filisteos los invitan a pasar adentro ven para acá tenemos unas cosas que decirles lo querían matar pero Dios usó a Jonatán en una manera tan tremenda y comenzó a matar filisteos enemigos de Jehová en aquel tiempo era así hoy no se puede hacer eso y mató filisteos y mató filisteos y mató filisteos y cuando Saúl hoy había una bulla en el campamento filisteo y que pasó que Dios estaba usando al hijo del desobediente estaba usando al obediente Jonatán al hombre amigo de los ungidos para ganar batallas a favor del pueblo de Dios pero Saúl sin saber nada dio un juramento de esos carnales sin sentido y dijo hoy vamos a ganar a los filisteos dijo Saúl la batalla con esta sentencia el que moje el que coma algo el que se coma hoy algo antes que ganemos esta guerra será muerto y dijo Saúl aunque sea mi hijo Jonatán debe morir el que coma algo antes de que Jehová entregue los enemigos y Jonatán no estaba oyendo eso estaba por allá peleando por Dios peleando estaba en el culto de oración del martes Jonatán alábales si puedes y él no oyó la sentencia llegó un momento que estaban en la guerra ganando la batalla de Jehovés y Jonatán vio dos peñascos y un panal de miel que chorreaba miel y con la punta de su lanza tomó esa miel y la llevó a la boca dice que los ojos de él fueron aclarados y al final cuando Saúl se entera de que alguien había tomado comida en contra del juramento que él dio y se reveló que su hijo lo había hecho en inocencia del mandamiento de su padre dice la Biblia que Saúl dijo morirás Jonatán usted imagina un papá diciéndole a su hijo que va a morir a uno que había ganado las batallas del señor que había triunfado en la obra de Dios iba a morir sencillamente porque no obedeció un capricho de su padre que ni siquiera repito él lo había oído y valga diciéndole a Jonatán que la gracia de Dios está con la gente que es obediente y cuando somos obedientes Dios pone gente en cuyos ojos tú vayas gracia ¿cuántos dicen aleluya? ¿cuántos dicen amén por eso? ¿sabes una cosa hermano? cuando tú obedecen o yo la palabra vas a hallar gracia delante de la gente le vas a caer bien a la gente no por una cosa que tú hagas ni nada ni porque te vistas bonito le vas a caer bien porque hay una gracia que Dios da al obediente díganme si lo creen esta mañana y como Jonatán era obediente a Dios y a su mandamiento el pueblo no Saúl te equivocaste en esta vez tu hijo Jonatán será tu hijo pero él no va a morir hoy porque él lo hizo inocentemente y dice la Biblia que el pueblo salvó a Jonatán de que su propio padre lo matara sin haber hecho ningún delito realmente consciente Saúl estaba tropezando porque no tenía en cuenta cuando actuaba que el mandamiento de Dios es para obedecerlo la tercera cosa que Saúl hizo mal es que Dios lo mandó en primero de Samuel capítulo 15 a acabar con Amalek no me pregunten ahora en el culto dominical cómo funcionaba eso pero antiguamente nada más digo así someramente Dios guardaba en su conciencia y en su juicio cuando alguien hacía algo contra su pueblo Dios se lo guardaba yo creo que todavía Dios hace eso lo que no aplica el método de castigo idéntico allá pero por eso Montes de Son tiene un compromiso con bendecir a Israel con bendecir la gente de Dios Amalek había peleado contra Israel una vez a tal modo que Moisés tuvo que levantar las manos para interceder cuando iban pasando rumbo a Canaán y Amalek dijo no por aquí no pasa la gente de Israel y se levantó Amalek en el tiempo de Moisés y peleó contra Israel para destruir los peregrinos que iban rumbo a la Canaán y cuando Dios oyó eso dijo Dios un juicio llegarán los días en que yo me vengaré de Amalek porque ellos pelearon contra un pueblo desarmado que iba rumbo a la Canaán a mis peregrinos a los que son peregrinos Dios siempre los va a cuidar y los va a bendecir y los va a ayudar si dependemos de la obediencia a la palabra de nuestro Señor a través de la fe la fe que obra por el amor obras de justicia que son también obras de la fe y este hombre desobedeció lo mandaron a Saúl ve a Amalek y acaba con todo porque llegó el tiempo de la venganza divina por lo que le hicieron allá a mi pueblo que iba rumbo a Canaán